En 1928, un sacerdote fue excomulgado y perseguido por miembros de su congregación al considerarse que practicaba actos antireligiosos. Por más de dos años, se refugió y permaneció oculto en una cueva natural ubicada en el Departamento de la Libertad, hasta que un día desapareció. Desde entonces, la caverna es llamada Cueva del Cura, por las personas del lugar, mas nunca nadie se había animado a llegar hasta sus entrañas, hasta ahora. Cueva del Cura 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 Cura